Futboleros, gracias al auspicio de OneFootball te contamos que el Manchester United estaría trabajando en la renovación de Marcus Rashford, delantero de 21 años pretendido por los grandes de Europa. La intención del futbolista sería en un principio seguir en Manchester pero para ello querría elevar sus aspiraciones salariales, llegando a estar junto a Alexis Sánchez como los mejores pagados de la plantilla. Los diablos rojos tendrían una oferta de 392 mil euros por semana para hacer olvidar cualquier oferta de otros equipos como el Madrid y Barcelona. A Rashford le queda un año más de contrato por lo que el United quiere atar a su delantero lo más pronto posible. Mientras se da todo esto, el Barça está pendiente del delantero que si bien no pueden competir en lo económico, pueden ofrecer un proyecto a largo plazo para suplir al uruguayo de 32 años en la delantera azulgrana. Su juventud y su gran definición hacen que Rashford sea el candidato perfecto para las aspiraciones del Barcelona. Recuerda, para estar el día de la noticia de tus equipos y jugadores favoritos, puedes descargar OneFootball que es gratis y también está disponible para Android y iOS. Abajo en la descripción te comparto el enlace de descarga. Y hablando justamente del United, los altos salarios que tiene que ofrecer para retener a sus jugadores podrían facilitar la salida de Paul Pogba que sueña con vestir de blanco en el Bernabéu para la próxima temporada. Pogba ya ha dado el primer paso para llegar a Madrid y ha tomado el mismo camino de Hazard. He estado aquí por tres años en Manchester, ha estado muy bien y hay unos buenos momentos y unos malos momentos, como todos, como en todos lados, pero después de esta temporada, después de todo lo que sucedió esta temporada, con mi temporada, fue mi mejor temporada también. Recordemos que esta frase fue la que llevó a Hazard hasta el Bernabéu. Lorentino Pérez ya avisó que tras la mala temporada del Madrid reaccionarán con fuerza y hasta ahora lo ha cumplido. Este no ha sido el año que esperábamos y por eso vamos a reaccionar con fuerza, con determinación y con talento en busca de nuestra posesión histórica que es la victoria. Y para finalizar te contamos que con la vuelta de Antero Enríquez a la dirección deportiva del PSG vuelve el interés del equipo parisino a Porfili Coctinho. Después de una mala temporada con el Barcelona, Coctinho empieza a recuperar enteros tras un gran comienzo con Brasil donde se ha convertido en el referente de la canarinha y además marcó un doblete en el primer encuentro. El Barcelona espera que Coctinho cierre una gran Copa América y así poder recuperar el valor que ha perdido en el mercado por su mala temporada en el club. PSG está atento a los pasos de Coctinho que puede tener el futuro al lado de su amigo Neymar Jr. en el Paris Saint-Germain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!